hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de chorros con chocolate que es para comérselos y nunca mejor dicho si los quieres hacer te dejo la receta que abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos ponemos un vaso de agua en una olla le añadimos azúcar mantequilla y le vamos al fuego lo ponemos al mínimo esperamos hasta que se derreta la mantequilla y le añadimos arena lo mezclamos y así vas pisando ya acá se la pinemos fijaos como queda la ponemos en un bol y la dejamos enfriar la vamos extendiendo y cuando ya esté frío del todo añadimos un huevo y lo integramos con la masa costará un poquito en el principio pero con poco de paciencia todo se logrará y a continuación añadimos el segundo huevo seguimos los mismos pasos que antes pero ahora será más fácil porque la masa ya no está tan dura como antes ya acá se la tenemos perfecto perfecto así nos quita ahora con una cuchara la ponemos la máquina de hacer chorros si no tenéis la máquina no te preocupes en mi canal hay un vídeo que explica con todos los detalles cómo hacer una máquina casera la cerramos y lo ponemos sobre un papel de horno así de fácil eso tiene buena pinta y ahora cortaremos el papel de dos en dos y de esa manera no manipularamos tanto lo llevamos a la sartén que ya tenemos el aceite caliente los dejamos unos segundos y quitamos el papel quitamos el segundo y listo damos la vuelta una vez están dorados ya los sacamos del fuego los reservamos y vamos a preparar el chocolate ponemos chocolate negro en un cazo añadimos azúcar leche y mezclamos hasta que se funda el chocolate completamente que buena pinta y que buen olor perfecto ponemos el fuego al mínimo en una taza ponemos maizina y añadimos agua mezclamos ya para que no tendríamos problemas de grumos una vez lo ponemos la añadimos al chocolate mezclamos de nuevo y vais a notar como va espizando ya hasta nuestro punto ya hasta nuestro punto ponemos en una tazita un vaso y a disfrutar y ahora a meritar si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao chao